Desesperados y preocupados por no recibir respuestas de actuaciones adelantadas por las diferentes superintendencias aglutinadas en la red de protección al consumidor, algunos ciudadanos reaccionaron por la presencia de funcionarios de dichas entidades en Quibdó. Ya que podemos observar que las superintendencias son unos organismos de vigilancia, pero que realmente no están cumpliendo con el papel para el cual fueron creadas. Aquí, como podemos observar, vienen a viaticar, vienen a desfilar a Quibdó, pero ¿dónde está el impacto que están generando? Aquí hay, cada quien le pone precio a su artículo, no hay control de precio, un verdadero control de precio. Tenemos los artículos más caros del país en el departamento del Chocó, entonces ¿en dónde está la superintendencia que deberán estar controlando ese control de precio? Simar Álvarez, líder cívico del Chocó, se extrañó ante la presencia de los funcionarios, pues no se le informó con anterioridad a la comunidad el arribo de las comisiones a la ciudad para que estos prepararan las denuncias que en diferentes aspectos se presentan en lo que tiene que ver con el consumo de bienes y servicios. Me parece una idea espectacular que ellos vengan a escuchar a la gente, a mirar la situación, pero si ustedes miran las carpas donde ellos están ubicados, no hay nadie, no hay nadie reclamando, no hay nadie colocando una queja, no hay nadie manifestándose, sabiendo que cuando nosotros vamos a los barrios, vamos a los municipios, son cantidad de quejas que nos ponen en el tema de los servicios públicos, el tema de la energía, el tema del alumbrado público, el tema de la salud, es el pan de día aquí en el departamento del Chocó, diferentes quejas. Pero yo me pregunto, ¿para qué el Estado gasta tanta plata? Trayendo a unos funcionarios aquí, de la superintendencia, aquí al municipio de Quibdó, para estar únicamente sentados ahí y no estén escuchando las quejas de la gente. Puntualmente señaló en qué casos la comunidad espera resultados de parte de las superintendencias, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo se presentaron las quejas o denuncias. O sea, hasta el momento, a través de los diferentes paros cívicos, habíamos quedado de que la superintendencia, al menos la de servicios públicos, y la de salud dieran algunos resultados, y hasta el momento no han presentado ningún resultado. El líder cívico culminó dándole a conocer a los visitantes lo siguiente. No sabemos para qué vienen acá, yo les considero que mejor era que no vinieran. Si vienen a venir a sentarse aquí, únicamente con sus computadores, a no hacer nada, es mejor que no vengan y se queden en su Bogotá. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.